En estos momentos estamos en un lugar maravilloso, muy precioso, que no necesita mayores arreglos para demostrar lo que la naturaleza nos entrega. Estamos en el Peñón de Súa, precisamente con su alcalde. Hemos recorrido incluso algunos lugares y nos damos cuenta de que la naturaleza ha premiado Atacames. Tiene un sitio maravilloso, pero el actual alcalde del cantón Atacames, Don Freddy, lo ha querido arreglar, lo está descentando por iniciativas. ¿Cómo nace esto de darle vida a este Peñón? Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad en nombre del cantón Atacames, de nuestra hermosa parroquia de Súa, de la linda Tonsupa, de nuestro hermoso Same Tonchihue y el bañero de agua dulce de la Unión de Atacames. Yo creo que se presentan cosas espectaculares. Y el regalo natural que nos dio Dios acá en esta parroquia, es para también que sepan que no solamente es de Esmeraldas, del país, del mundo entero, quien visita hoy día acá este sector, tiene lugares para encontrarse de forma maravillosa. Entonces nosotros creo que desde el inicio, anteriormente ustedes conocen, yo ya fui alcalde dos periodos anteriores, y pues de ahí ya venía la idea de que esto sería el destino para promocionar el país entero, el país, nuestro Ecuador, que tiene lugares maravillosos. Aquí hay uno, un regalo natural de Dios. Y entonces nosotros creo que desde esa época comenzamos ya a visionar qué podríamos hacer en este sector. Ahora nosotros tenemos un proyecto grande, tenemos un proyecto para desarrollar todo lo que es la parte alta. Entonces aquí hablamos también pues ya de hacer el monumento a Nelson Gusto Peñán, Nelson Gusto Peñán Bas. Hablamos también de poner el monumento a la princesa de Sua, al príncipe Tonsupa. Entonces que nos encontremos también con el tema de la llegada acá en la parte alta, con zonas para bailar con la marimba, de encontrarnos con el aspecto cultural acá. Y pues muchas cosas, ¿no? Zonas de parqueadero, zonas de artesanía. Yo creo que se vienen cosas grandes para Tacames. Entonces hay un proyecto macro y también, pero que hicimos arrancar con algo. Quisimos arrancar de pronto con los escasos recursos que hay hoy día. También que sepan que también hay como ser creativo y es precisamente nosotros lo que hoy día se ha hecho viral, las escalinatas. Lo que hay ahorita no es parte del proyecto, eso se está descentando el lugar. Se está descentando el lugar. Las escalinatas no han tenido costo para el municipio, no hay inversión de parte del municipio hasta el momento. Esto también es una zona segura. En caso de un fenómeno natural que Dios no permita que se dé por acá, también nosotros tenemos el lugar seguro, que es precisamente el Peñón del Suicida. Entonces yo creo que algunos dirán también en su momento, ¿por qué la palabra Peñón del Suicida? Y nosotros decíamos, pues ya... La gente se pregunta eso. Para mí es Peñón del Suicida, está ahí nomás. Ahora analicemos la otra parte. Entonces la misma gente en su momento, yo le dije en una reunión ampliada, le dije, compañero, ¿por qué no el sendero del amor? Sí, el sendero del amor todo está bien, pero el Peñón del Suicida es el Peñón del Suicida, porque el suicida es aquel que llegando a Esmeralda, llegando a Tacame, no viene al Peñón del Suicida. Entonces, bueno, lo pusimos, lo hicimos tema gracioso, esperemos que la gente lo acoja de la mejor forma de visitar este lugar, que yo creo que es un encanto natural, extraordinario que lo tiene precisamente. Maravilloso, maravilloso. Así es. Una vista encantadora, ¿no? Muy natural, aire llorado y también los frescos de la naturaleza que nos ofrece. Usted nos decía que hay por acá, la llegada a Sua, está en la Cueva del Amor, o sea, hay varios lugares. Es precisamente que aquí, de la parte alta, nosotros nos encontramos con un paisaje extraordinario. Yo he visitado algunos destinos turísticos del mundo, pero este es extremadamente maravilloso. Entonces, usted viene por el sector de playa de Atacames y pues llega a la parte final, llega al Peñón del Suicida, llega al Peñón, entonces la parte de abajo está la Cueva del Amor. Ahí, pues usted ve que el mar ha hecho una parte donde se ha profundizado y usted tiene, debajo del Peñón, tiene más o menos unos 15 metros para usted irse a la parte de adentro, ¿no? Entonces, hay una cueva maravillosa. Entonces, de ahí comienza a subir la escalinata, que sería una de las escalinatas más largas del mundo, pero en caña gadúa, caña bambú, porque hay escalinatas hechas en cemento. Usted ve en el Cerro Santana, 520 escalones, podrán haber otras más grandes, pero en todo caso en Atacames estamos hablando de algo amigable al medio ambiente. Entonces, usted sube por la escalinata y se encuentra también con el cantar de los pájaros, con el cantar de las huacharacas, con los monitos, maravilloso. Entonces, usted se encuentra también con la zona de flores, árboles maderables, cítricos. Llega a la parte alta, sube 300 escalones y llega al Peñón del Suicida. Rica historia del Peñón del Suicida. Entonces, ahí hablamos de que la princesa Suá se enamoró del príncipe Don Supa y, bueno, ya el resto para contarle luego en la leyenda. Pero por ahora, usted aquí alcanza a observar, pues, ahí está la isla de los pájaros, el Peñón de Suá, en hermoso encanto. De aquí, de esta zona, precisamente divisar a la hermosa parroquia de Suá. Mire el mar, una piscina natural. Si la ve, mar tranquilo. Así es, agua impecable. Entonces, aquí ve el Pacífico. Entonces, aquí ve la parte de, le estoy diciendo, aquí se divisa también Ton Supa, el edificio más grande del Pacífico Sur. Entonces, 32 pisos, 128 metros de altura, es precisamente de esta área, donde usted lo ve muy cercano al edificio más alto de la costa ecuatoriana también, ¿sí? Del Pacífico Sur. Entonces, de aquí usted divisa Ton Supa, de aquí divisa Atacame y de aquí divisa Suá. Entonces, maravilloso estar en esta parte alta de Atacame, de la parroquia de Suá. ¿Cómo no llegar a Esmeraldas y llegar al Peñón de Suá? Eso sí es suicida, es aquel que llega a Esmeraldas y no viene a este sector. Entonces, por eso, el nombre estratégico, que así lo requiere la población, que así lo ha pedido su población, pero yo invito a que aquellos que no han venido porque de pronto pensaban que la escalinata era algo, un montaje, hoy que ustedes visitan van a observar que es una realidad, como la gente hoy día, ¿cuántos compañeros han llegado al sector? ¿Cuántos compañeros? Ahorita que vamos a bajar, ustedes van a ver hoy día están celebrando cumpleaños, o sea, llegan aquí cuatro, cinco, seis cumpleaños en el día a recorrer, a tomarse precisamente de la escalinata, ver los girasoles, ver las plantitas maravillosas, yo creo que esto poco a poco se va dando el tono que requiere alguien que desea visitar un destino turístico del mundo, precisamente lo va a hacer que quede venir a este sector. Ahora, hablemos ya del proyecto que ustedes tienen en mente, ¿cómo lo va a financiar? ¿cómo se va a hacer? En la parte alta, nosotros hay para invertir no menos de dos millones y medio a tres millones de dólares. Yo voy a invitar con el proyecto ya en mano, ya se ha socializado, precisamente hemos estado con los miembros de la Junta Parroquial, líderes parroquiales, con los concejales, entonces una vez ya con el proyecto en mano, nosotros pues nos lleva a declarar otras zonas de utilidad pública, de uso inmediato, para beneficio del turismo del país entero. Entonces, ese proyecto que quería, yo le estoy manifestando de dos millones y medio a tres millones de dólares, de pronto alguien de mala intención dice, ¿y por qué esa plata no la pone en educación, no la pone en salud? Entonces yo le digo, mire, la plata no hay, pero nosotros seguros que hoy Atacames está yendo con la inversión de nueve calles afaltadas en estos momentos, en estos momentos de crisis. Entonces quiero decirle que Atacames tiene la posibilidad de buscar también financiamiento y el día de hoy lo hacemos también a través de la empresa privada. Tuvimos la experiencia de nueve años y medio anteriormente de ser alcalde y también optamos por la inversión de la empresa privada y yo estoy convencido que aquí también las telefónicas, como usted observa, grandes antenas en el sector, entonces también podrían ellos invertir acá. Hay la forma también de traer a la empresa privada también para que construya, para que siga invirtiendo, aunque nosotros ya tenemos Atacames es convertida el día de hoy en la segunda plaza hotelera más grande del país. Eso nos constituye también que nosotros en esta parte va a ser para que usted lo visite de forma familiar, que vengan a disfrutar de lo maravilloso que es el paisaje, pero acá en esta zona no alcohol, no comidas, cosa que usted venga a encantarse de la artesanía y también de nuestra cultura, lo que es marimba, bailar, pasarla bien, sí, pero en todo caso yo creo que la inversión va a venir para este sector. ¿Cuándo se estima usted que podrían arrancar ya con este proyecto? Este proyecto por ahora nosotros vamos a hacer unos tres meses más en culminar con las escalinatas que vienen de la parte también de una hermosa playa entre el Peñón y la parroquia de Azúa, va otra escalinata en el sector del Faro, la primera escalinata se pronuncia por la parte centro del Peñón, digamos, a un costado de Atacames, pero la parte centro entre el Parroquia de Azúa y la escalinata. Entonces va a tener la oportunidad de recorrer casi mil escalones, mil escalones en este sector. Entonces va a tener, para recorrerlo todo, va a tener que ser dos días, ¿no es cierto? Entonces esa es la idea, que nosotros el próximo año ya tengamos ahora sí ya pronunciada en vista cerca la inversión para este sector que vendrá también de la empresa privada y parte también será municipal. Yo estoy convencido que la gente acogerá este lugar como destino propio para visitarlo. Yo hablaba también de que aquí van a poner una especie de canoa también para llegar a la canzúa y todo. Eso es parte también de la tarjetura. Es que todo aquí está, es como que usted aquí en este sector que nos encontramos, usted vaya de esta parte alta a la parte de Suba, la Bocana del Río, vaya en Taravita, vaya un tipo, dígase un tipo de Taravita, ¿no es cierto? De transporte también, aéreo, por cable, que lo lleve de forma rápida cruzando de la parte de Loma a la parte del mar. Entonces yo creo que son cosas maravillosas, por ejemplo, que usted divise el faro y el faro en la próxima semana ya lo va a tener con otro tono. Entonces, mire, fue algo algo que se pronunció hace 60, 70 años que se construyó ese faro, según está lo que está escrito en historia. Entonces fue hecho también con fuego, con candela, no era tipo eléctrico con baterías, no. Entonces ahí está, como también nosotros pensamos también darle mantenimiento y hacer que también sea un atractivo de la leyenda de la parroquia de Suba del canto de Atacame. ¿Esto sería parte de la reactivación, de decirles Atacame está con vida, vengan, visiten, cuando ya se haga 100% la playa? Es precisamente, es precisamente para que mire, estos días a nosotros nos ha asombrado, nos ha caído también de nuevo, no crea que estamos impactados, estamos impactados pero de forma positiva, donde creemos que los, en sábado y domingo que nos han visitado más de mil, dos mil vehículos, dígase de cinco, seis mil personas, nos sentimos maravillados de saber que con mucha tranquilidad, con mucha seguridad, nosotros hemos aquí el día de ayer, sábado y domingo, hemos podido entregar mascarillas, para que el que vino sin mascarillas sepa que este lugar estamos acondicionándolo, estamos preparándolo para que usted venga a disfrutarlo, no para que venga a enfermarse, pero también usted tiene que poner de su parte, entonces en este tiempo duro nosotros creemos que se hace la verdadera reactivación, poco a poco, que lo necesita Atacame, que lo necesita Sua, que lo necesita Esmeralda y que lo necesita el país y el mundo entero la reactivación, pero hacemos también esfuerzo de nuestra parte, de luego que hemos dado kit de alimento, luego que hemos dado pruebas rápidas, saber que este virus se nos pega y se mantiene con nosotros y se va a mantener por largo tiempo, creemos, pero entonces nosotros tenemos que dar un grado de confianza a quien viene acá, que disfrute con el distanciamiento social, con mascarilla y que vengan a conocer este sector maravilloso. ¿Qué trabajo usted crea en esto de la industria del turismo? Realmente porque hemos hablado de este proyecto, hemos hablado de que viene el alcantarillado, observamos que se están haciendo, arreglando el ingreso, arreglando los aceros, los bordillos, ¿no? Nueve calles asfaltadas, estamos terminando el día de hoy, mañana vamos a terminar esta semana con nueve calles asfaltadas en el sector de Tonsupa y también puesta en marcha nosotros, pues las primeras administraciones anteriormente, lastimosamente en estos cinco años que pasaron, la gente como que se olvidó que podía haber obra pública en Atacames porque hubo el terremoto, pero no, ahora ha habido también un tema muy delicado, el tema de salud, la pandemia, el virus que nos arremete, pero eso tampoco, que no es el pretexto para que nosotros no demostremos también el poder de gestión para hacer la obra pública, damos gracias a Dios, yo digo que la mano de él salimos adelante, entonces nosotros en los próximos días yo ya firmé un acta de compromiso con el Banco del Estado y vendrán también alrededor de 17 millones de dólares para el alcantarillado sanitario de Tonsupa, 2 millones de dólares para el alcantarillado y más para el alcantarillado sanitario de Suba y en los próximos días estamos también para hacer el rompeola que lo necesita la parroquia de Suba, el mejoramiento de su malecón fue golpeado, en los próximos días de esta semana precisamente yo creo que ya el Banco del Estado el Ministerio de Finanzas decide, el Ministerio de Obras Públicas decide también que los recursos que eran a través de Ecuador Estratégico pasen al Banco del Estado y el municipio firme convenio con el Banco del Estado para que se pueda hacer el rompeola y también se pueda hacer la recuperación del malecón de Suba que de aquí lo divisamos. ¿Eso sería con recursos del municipio también? No, eso viene a través del gobierno nacional fueron recursos a través de la emergencia por el terremoto entonces esos recursos pues vendrían para también alivianar mejorar el estado anímico de la parroquia de Suba de reactivar a la parroquia de Suba y también reactivar a la parroquia de Suba es reactivar también a Tacames entonces yo creo que de esa forma nosotros estamos estamos empoderados para que la gente sepa si las nuevas calles asfaltadas fueron para barrios vulnerables y también está yendo para el lado donde hay la inversión significa que nosotros estamos levantando la autoestima de la población de los barrios más vulnerables y que sepan que ellos también tienen el derecho que su terreno que valía 3 mil dólares ahora pasa a valer tres, cuatro veces más entonces nosotros creo que le damos la posibilidad de que quien tiene confianza en visitar a Tacames tenga la posibilidad también de quedarse de invertir esa es la estrategia yo creo que de cualquier administrador de un municipio definitivamente o de una ciudad ¿el 2021 será el año de posesionarse definitivamente en la industria del turismo en las obras que usted también los opreció incluso en campaña? la industria sin chimenea yo creo que una ciudad como Atacames si requería un empuje mayor yo tuve la posibilidad antes siendo alcalde de haber hecho alcantarillado sanitario obras elementales ahora se venía yo decía los cinco años que pasaron que se desperdiciaron debería ser para haberla embellecido esa era la idea anteriormente pero ahora con más fuerza entonces ahora Dios de las manos de Dios saldremos adelante saldremos adelante y convencidos que la industria sin chimenea este turismo maravilloso extraordinario traerá muchas fuentes de trabajo que la gente a veces de pronto se preocupaba no es que nosotros estamos haciendo desarrollar el peñón de suicida para que se beneficie la gente de Atacames más cerca está Suba aquí estamos a un paso de Suba y la próxima vez que ustedes vengan a Atacames al peñón seguro que ustedes van a recorrer todo el sendero el sendero del amor el sendero del amor que llega de la parte de la playa de Atacames recorriendo toda la parte alta y ahora sí nos pronunciamos y llegamos a Suba allí pues también nos esperan no esperarán también los calles nos esperarán los gotes las embarcaciones para ir en los próximos días también a divisar ya la llegada de las ballenas pero maravilloso irnos a comer un ceviche aquí precisamente en el sector de Suba encontrarnos con los artesanos manos laboriosas de artesanos calificados nos esperarán para encontrarnos con ellos también y saber que nosotros reactivamos reactivamos Suba reactivamos Atacames reactivamos Emeraldas del país muchísimas gracias a usted y ya sabe encantado para amigos que observan pues este medio este canal nos permitan pues decirles que están invitados de todo corazón con los brazos abiertos les recibimos y recorrer las calinatas recorrer el sendero del amor venir al Peñol del Suicida encantarse con la parroquia de Suba Atacames Atacames Sámeton Chihu o el baldeario de Agua Dulce de la Unión de Atacames muchas gracias muchas gracias ha sido el alcalde de Atacames don Freddy precisamente aquí directamente desde el sector del Peñol de Suba un sitio maravilloso encantador un regalo de la naturaleza realmente no visto en otros lugares